Hoy, señor presidente, aquí en la comunidad de los pueblos de Cayena podemos observar cómo toda nuestra familia tiene en forma totalmente a este canal, con máquinas hechas por ellos mismos, trabaja por ellos mismos, los niños de un guarato de caña para sacar un helado de los helados para el ecotrabajar y para el sustento de su familia. Y aquí también se deriva unas abriquitas de estupetas que hacen las hijas de la señora y con eso es que ellos no tienen su familia. ¿ JBZ? Enreda. Enreda. Enreda, enreda. Enreda, enreda. Enreda, 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 enreda. Pregúntica y ayuno vino con un microcdigo eléctrico para que ya no es más viable y rindaليos. Bueno, la gente es gente que ha hecho todo un esfuerzo por emprender y sacar sus amigas con los recursos, con el mínimo de recursos que hacer.